¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están amigos? Espero que estén muy bien, sean bienvenidos a un nuevo video. Estamos arriba de la moto otra vez, esto puede significar muchas cosas, pero el día de hoy significa solamente una. Y es que nos vamos a una rodada. ¡Claro que sí! ¿Cómo de que no? En el camino les iré contando un poco más de por qué esta rodada. Apenas me avisaron hace unas horas, entonces vamos a hacer una orilla para dejar pasar. Me avisaron a prender esta rodada, no es muy lejos de aquí, es a Charo, municipio de Michoacán. Está como a, según yo, como 20 minutos, media hora de Morelia, no sé. Es una rodada con causa, es para apoyar a familias de bajos recursos, con problemas económicos, etc. Entonces, el único requisito para asistir a esta rodada fue... ¿Han dicho familia? Fue traer dos kilos de ayuda, ¿qué es esto? Y traer dos kilos de comida, ya está frijol, habas, arroz, pentejas, etc. Alimentos no... El chiste es traer comida que no se ha hecho a perder para aslaunarla y dásela a la... El encargado de esto es una rodada. Uno, es el aniversario de un grupo biker de aquí de Morelia. Y número dos, pues, con causa. Así es que, bueno amigos, espero que se queden hasta el final de este video. Y vamos a comenzar. Let's go. Y aquí les va el booster tip del día. No hombre, me creen que me estoy copiando del pozo. Bueno, el tip del día es antes de rodar. No, 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 no. Es más, antes de siquiera llegar al punto de reunión de la rodada, llena tu tanque de gasolina. O sea, esto por dos razones. Una, no retrasas a la gente. Yo por eso lo acabo de llenar justo aquí. No retrasas a los demás de la rodada para que... Por llenar tu gasolina no lo retrasas a ellos. Y otra, a lo mejor tú dices, tengo medio tanque, con esto llego a X tu gas. Y ahí ya vuelvo a llenar. Pero tú nunca sabes si en esa gasolinera justamente ese día no abrieron. No hay gasolina. Cambian la ruta y ya no pasan por ahí. Y pues a mil factores pueden afectar eso. Entonces, para evitarte el problema de quedarte sin gasolina, media carretera, llena tu tanque antes de llegar al punto de reunión de la rodada. Ese consejo te doy porque tu compa el gusto. Yo creo que ya estoy llegando al templo. Que ese punto de reunión de la rodada van a hacer primero una misa. Y van a bendecir cascas o algo así. Y creo que ya estoy viendo los primeros bailes desde aquí. Entonces, es que vamos, ahí es ahí, adelantito, ahí por donde va el carro negro, al lado derecho. Es donde es la rodada, entonces vamos a ver qué onda. Y si, si, ahí están ya miren, aquí se puede ver un hijo de biker. Y si, si, vamos a ver qué cero, qué tranza, qué once. Comenzamos la aventura de la rodada Sancharo. Me siento un poco humillado porque tienen puras carvines. Entonces, este, casi no hay. Soy la moto más chica de la rodada, la más chica como yo. Entonces me siento un poco humillado. Pero aquí viene mi amigo, el rulo tiene la... Aquí viene mi amigo, mirenlo. Guapo, es talentoso. Entonces, pues vamos a ver qué tal es. Hasta ahorita esta rodada me está gustando más que la vitálica por una sencilla razón. Casi todas las motos que vienen aquí son carlin, motores muy muy grandes. Y lo chile es que todas vienen juntas, 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 juntas. De hecho, no se dice, ve hacia atrás. Atrás tengo varias motos. Entonces, todas vienen juntas, todas vienen como un grupo. Y en la vitálica, no. En la vitálica, las motos de altas de lindada iban súper rápido. Está todo unido como quería y aquí no, aquí todos como un grupo. Y esto neta me hace muy feliz. Llegamos al punto donde estamos aquí por la feria de... Nos hace la expoferia de Michoacán. Y a partir de este punto, el policía municipal de Charo nos va a... ¿Cómo se le llama? Pues a escoltar hasta el palacio municipal de... De... De Charo. Así ya está, amigos. Ya llegamos a Charo, Michoacán. Soledad, soledad, soledad. La grupa voy yo. ¡Celiz lo! Hemos llegado por fin al palacio. No sé dónde está la neta, pero ya llegamos. Este... Ya más nos damos por mando. Y a ver qué estará ahorita. Agradecemos también la presencia del presidente del club, SR Angel Michoacán. Bueno, después de unas conmovedoras palabras de... No sé quién era la señora y del presidente del club de motos de SR Angel. Ya vamos rumbo a la plaza. Es donde va a estar el evento. Nos van a recibir de la ayuda, que son la comida que traemos. Así es que... Hugo dijo el Chapo de Sinaloa. Así es, hemos llegado por fin a la plaza de Toro. Aquí se está recibiendo una señorita. Y dice, primeros inventarios de SR Angel. Lo hemos logrado, amigos. Lo hemos logrado. Sí, pues aquí ya está vendiendo ahí. Vienen, por ejemplo, cosas de parabalque, de equipamiento, gorras. De este lado vienen playeras, equipamiento también. Entonces, aquí finalmente llegamos. Vamos a llevarse ya el evento principal. Así que aquí es el mero merequetengue. El bailongo. Lo mero chiquitri. Lo mero divino. También viene ya el rulita. Y ya tenemos aquí nuestro... Lo que vamos a donar. Y aquí está todo lo que la gente donó para la hora de caridad. Hola, bienvenido. Gracias. Entonces, ahora ya lo que va a hacer es proceder al evento. Así a echar la chancla. Ya escuchan acá los cumbiones locos. Y vamos primero a la tienda. Bueno, a los puestos que están vendiendo como cosas. Bikers, por si alguien quiere comprarse algo. Vamos a dar si me animo y me compro una moto. Nos dio un poco de hambre. Aquí venden unos tacos, pero según el Raulito, son de muerte lenta. Entonces, ya una chorrera segura. Así que mejor procedimos a comprar una coca nada más. Y unos chicharroncitos. Yo creo que vamos a comer. Estamos esperando a que hagan seguridad de los concursos, premios y la verga. A ver qué sale. No, sale nada. Vamos a ver mucho. Bueno, amigos, como recuerdo, compramos aquí con el Ronald Rulas. Un parchecito que dice The Stranger. Bueno, en la Michoacán, Motoclub. Y es así como para ponérselo una chamarra o algo. Y así cuando vayamos a rodar, compramos parches. Porque vamos a ser bien bikers, ¿no? Vamos a ser muy bikers ya más rodados. El primero que me trae. Bueno, ya es hora de regresar a Morelia. Para esto, nada más me voy a regresar con Raul y yo solo. Este, ya vamos a la casa. Aquí ya traigo el GPS. No se alcanza a ver en la cámara. Pero ya es momento de regresar en otros solos. ¿Dónde la luz ese? Este, y pues ya. Ahorita con los pequeños estamos en la carretera. Y ya despido el video. Ya en Morelia o en mi casa. A ver qué fregaste me pudo rebastar. Apenas camino a Morelia. Como no llevamos ni 5 minutos en carretera. Y ya empezó una ligera llovina. La verdad no es nada del otro mundo. Pero pues, más vale prevenir que lamentar. Nos esperamos tantito nomás a que él se pusiera la marra. No la traía puesta. Y ahora sí. Como claramente lo dice el letrero que está ahí arriba. Vamos rumbo a mi hermosa y a mi bella Morelia. ¡Claro que sí! En menos de 10 minutos, llegamos a mi hermosa Morelia. Ahí lo dice, bienvenido a Morelia. ¡Claro que sí! Aquí es donde me despido de mi amigo Raulito. De mi amigo compañero de rodadas. ¿No, bro? Bueno, justo ahorita estoy editando el video que están viendo. Y me di cuenta que se me olvidó grabar una despedida. Así que para eso es este click que estoy grabando ahorita con el celular. Perdón, soy mucho de mover mi cuarto, jeje. Solamente para decir como que... Mi experiencia en la rodada. La rodada como tal, o sea, moverse de Morelia a Charo fue hermoso. La neta, el hecho de que se esperaran. Porque yo tenía la moto más chica. O sea, yo era una 125. Y ellos tenían motores 1600, 1800. Y el líder o el presidente del club dijo, no, no puedo. Todos vamos a ir lentos para que todos veamos juntos. Y en esa sentí tan chido como que hicieran eso por mí, pues. Porque yo era el problema ahí, literalmente. Pero en sí el evento, el evento así todo como... Como que le faltó. Bueno, a lo mejor porque no me gusta la banda. Y pues contrataron una banda. Según ya cuando yo me fui, ya empezó lo chido. Ya empezó como un sonido. Y el reggaetón. Y el perro hasta abajo como tu autoestima. Pero pues ya yo ya estaba en Morelia. Así que pues ya ni pedo. Pero estoy muy feliz de conocer gente. Porque ahí conocí mucha gente. Me invitaron a más club. Me invitaron a rodadas. Me invitaron a hacer mil cosas. Y eso se siente muy chido. Pero pues nada amigos. Espero les haya gustado este video. Si te fuese, dale like. Comenta, comparte y suscríbete. Y todo eso que ya saben hacer. Por cierto, mucha gente me ha estado comentando que haga observaciones diarias. Mientras trabajo o mientras salgo en la moto. Así es que quiero ver muchos likes. Muchos likes en este video. Y pues si yo veo que hay mucho apoyo. Y realmente gente lo quiere. Empezar a hacer observaciones diarias. Mientras trabajo. No olvides seguirme en mis redes sociales. Ya sabes, Guster con WS. Los links aquí abajo en la descripción. Pero bueno, yo soy el Guster. Y recuerda, siempre hace lo que te guste. Y nos vemos en el próximo video. Que no sé aún qué voy a hacer. Pero espero les guste.